¡Gloria a Dios! La queja no lo veía, pero mira a la gloria de Dios, la queja no lo veía. ¡Gúzate mi hermano, porque somos el perón de Dios! La queja no lo veía, pero mira a la gloria de Dios, la queja no lo veía. La queja no lo veía, pero mira a la gloria de Dios, la queja no lo veía. ¡Gloria a Dios! La queja no lo veía, pero mira a la gloria de Dios, la queja no lo veía. La queja no lo veía, pero mira a la gloria de Dios, la queja no lo veía. ¡Gúzate mi hermano, porque somos el perón de Dios! La queja no lo veía, pero mira a la gloria de Dios, la queja no lo veía. La queja no lo veía, pero mira a la gloria de Dios, la queja no lo veía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Última vez! ¡Jesús está pasando por aquí! ¡Muy bien, ¿qué entiendo? ¡Para ti, para mí! ¡Baja el río, baja el río, baja el río, baja el cordón! ¡Baja el río, baja el río, baja el cordón! ¿Ya has descansado? ¡Ah! Es que en Puno si vas al río ya no supe. ¡Baja el río, baja el río, baja el río, baja el cordón! ¡Es como un río, es la lluvia, es un soco, es un fuego. ¿Listos? ¡Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo! ¡Es el Espíritu de Dios que quiere entrar! ¡Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo! ¡Es el Espíritu de Dios que quiere entrar! ¡Bajando en ti, bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti, ardiendo en ti, es el Espíritu de Dios que quiere actuar! ¡Bajando en ti, bajando en ti, cayendo en ti, ardiendo en ti, ardiendo en ti, ardiendo en ti, es el Espíritu de Dios que quiere actuar! ¡Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo! ¡Es el Espíritu de Dios que quiere actuar! ¡Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo! ¡Es el Espíritu de Dios que quiere actuar! ¡Baja el río, baja el río, baja el cordón, ya no aguantan! ¡Baja el río, baja el río, baja el cordón, ya no aguantan! ¡Baja el río, baja el río, baja el cordón, ya no aguantan! ¡Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo! ¡Es el Espíritu de Dios que quiere actuar! ¡Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo! ¡Es el Espíritu de Dios que quiere actuar! ¡Bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti, ardiendo en ti, es el Espíritu de Dios que quiere actuar! ¡Baja el río, baja el río, baja el cordón, ya no aguantan! ¡Baja el río, baja el río, baja el cordón, ya no aguantan! ¡Hey! ¿Alcanzó a subir o ya no? ¡Viva! Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre de Dios. Otras fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre de Dios. Otras fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El permaneco de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El permaneco de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre de Dios. Otras fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre de Dios. Otras fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El permanente de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El permanente de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Gracias por ver el video ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres tú. Me has librado del pecado y del amor y de él. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado y del amor y de él. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Gracias! 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 Amén. No se va a quitarme con que siga el viejo vacío. Cada día no hay. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Cada día más, yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Cada día más. Aquí tenemos el driver, por si quieren ordenar al 714-210-9410, para más información. Aquí estamos en el condado de Orange. Para más información, por si gusta comprar driver, rollos de tela, manteles, diamantes, runner, cobrecillas, faldas, cortinas y lo que usted necesite para su fiesta o su negocio. Runner, diamante, driver, manteles. Al 714-210-9410, para más información, tenemos los rollos de tela, tenemos todo para su fiesta, sea de renta o sea de compra. Al 714-210-9410, al 714-210-9410, por si gusta comprar driver, para sus carpas, manteles, diamantes, sillas, reparación de jumper, reparación de motores. Y lo que usted necesite para su negocio, para su fiesta, aquí estamos en el condado de Orange, al 714-210-9410, para más información. Y aquí estamos en el condado de Orange, con todo para sus fiestas, mis amigos. Al 714-210-9410. Al 814-310. Al 884-310-9410. Al 814-315-414-5255656.